¿Es que no lo sabías? Sí, ya, me decepcionas, te creía más listo. ¿Quieres decir que el caballero de los hielos es el cisne? ¡Exacto! ¡Por fin nos encontramos! He venido del país de los hielos para aplastarlos y ganar la armadura de oro. ¿Crees que me das miedo? ¡Ya nos veremos en el combate!